Yo les voy a dar un tip de belleza que para mi me ha funcionado en mi vida y ha sido maravilloso que siempre darte el tiempo de lo que estas haciendo, si te vas a peinar darte el tiempo para peinarte, si te vas a maquillar para maquillarte y sobre todo descansar, darte tiempo para descansar y dormir las horas necesarias para compensar lo que estas haciendo, es lo mas importante y lo que te va a mantener siempre bella y radiante.